Ok, ya he ayudado a mi mamá con todo el trabajo de la casa, así que creo que sí me dejará ir a hacer la tarea a la casa de mi amiga. Solo que tengo miedo de preguntarle. Ok, lo voy a hacer. Hija, ya está listo el arroz, ven para almorzar. Oye mamá. ¿Qué quieres? Tengo que hacer una tarea muy importante para la escuela en la casa de mi amiga. ¿A la casa de tu amiga? ¿Pero por qué? Mamá, pues ya sabes, el profesor eligió equipos y así salió. No, esas amigas tuyas no me caen bien para nada. No pasa a ir allá. No nada más, para un trabajo, tiene nota. Entonces diles a ellas, o no sé cuántas amigas son, pero diles que vengan a nuestra casa. En esta casa no hay nada divertido. ¿Van a hacer tareas o pasar el tiempo? Está bien. Ahora apúrate que vamos a almorzar. Después de llamar a su amiga... Creo que no va a venir. Se tardó mucho, son casi las seis. Mientras tanto... Amiga, no me digas que vas a faltar a la fiesta de esta noche. Pues, ¿qué quieres que haga? El plan no salió acorde a como lo planeamos. Sí, tienes razón. Queríamos que Sandy haga todo el trabajo por nosotros. ¿Ahora nos está llamando a su tonta casa? No, amiga, tú irás sola, porque yo no voy a ir a esa mujer o a esa casa de esa chica. Nada de nada, tú vienes conmigo. Este es el trabajo de las tres. Bueno, vamos a dejar que ella haga el trabajo. Tienes mucha razón. Vamos. Sí, vamos. Ay, creo que nos van a venir. Te lo dije, hija. Esas amigas, supuestas amigas tuyas, son una desgracia. No quiero que te juntes con ellas, solo te usan por... No lo sé, pero siento que te están usando. Mamá, no hables así de mis amigas, ¿eh? Que tú no las conoces. No sé, que vendrán en cualquier momento. Ya están aquí. Hola, amiguis, hola. Están aquí, asombroso. Vamos a comenzar con el trabajo porque ya es muy tarde. ¿Por qué se tardaron tanto? Pues, este, pues... Había mucho tráfico. Ok, vamos de arriba. ¿Vas a venir o no? Odio mi vida. Bueno, ahora vamos a dividir la tarea entre nosotras tres. Yo voy a escribir, tú dibujarás y tú resolverás los problemas de matemáticas. ¿Qué? Shh. Ay, claro, sí lo haremos. Excelente, entonces voy a comenzar. ¿Podemos echarle un vistazo a tu casa mientras estás haciendo tu parte? Está bien. Vamos. ¡Tu cuarto es muy bonito! Sí, la verdad que tienes muchas cosas bonitas aquí. ¿Ah? ¡Vigan, chicos! ¿Qué pasó? ¿Quieren tomar algo? Ya saben, agua, jugo, lo que sea. No, este, sí, tráenos, tráenos. ¿Quieres hacernos café? ¿Café? ¿Ustedes toman café? Sí, es que, yo no sé, ya no puedo tomar ni jugo, ni soda, ni nada, así que solo tomo café. ¿Tú qué tomas? Este, yo quiero batido. Batido, sí, batido. Ah, este, no tenemos licuadora para hacer batido, pero voy a hacer qué, voy a ver qué puedo hacer. Quédense aquí, no hagan nada, loco. Ay, pero, ¿qué? Odiosa, ay, me cae mal. Sí, se cree muy lista y se cree mejor que nosotras, pero no, 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 ella va a hacer todo el trabajo. ¿Por qué me puso la parte de matemáticas a mí? Pero si yo, yo no soy buena en matemáticas, ella es la buena en matemáticas, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, que todos vean que no soy buena en matemáticas? Ay, no te preocupes, tontita, eso lo resolveremos. Le haremos una tonta excusa para irnos de su casa mientras ella hará todo nuestra parte. Bueno, toda nuestra parte. Pero no podemos dejarla que haga eso, probablemente le va a decir a la profesora que no hicimos nada. No te preocupes, tengo mis maneras. Y ahora, mira, son el último modelo de cámaras que ha salido. Y entonces, pues, como mi papá no me quiso comprar esas cámaras, las voy a robar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? No hagas un escándalo, no es como que esta nerd se las merezca. Recuerda que yo soy la que le gusta tomar fotos. Esta tonta solo se la pasa en su cuarto estudiando. Bueno, si tienes razón, ¿para qué tiene cámaras si se la pasa todo el día estudiando como una nerd? La odio, se cree la más inteligente. Pues ahora no, le va a venir el karma. Ok, ok, necesito que te pares a la puerta para que yo ponga las cámaras en mi bolsa y ella no se dé cuenta. Ok. Están todas mías. Amiga, ya viene, ya viene, escóndete, escóndete. No va normal. ¡Hola! Hola, amiga, ya regresaste. Ok, Jess, aquí está tu batido y aquí está tu café. Llegamos con la tarea. Ustedes pueden hacer su parte por mientras. Sí, es que no tengo papel. Bueno, escríbelo aquí conmigo. Sí, pero es que necesito concentrarme y no necesito sonido. Sí, no necesito sonido. Está muy rico. ¿No te vas a robar más nada? No sé, todavía no sé si hay algo más que me guste y me lo robé. ¿Qué están hablando? Nada, 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 nada. Ok. Después de unos minutos. Ok, creo que te toca, Cassidy. Sí, de hecho es que te quería decir que me duele mucho el estómago y necesito usar el baño. ¿Me podrías decir dónde está el baño, por favor? Pero ya va a ser muy tarde, necesitas terminar tu parte. Por favor, solo serán unos minutos, te lo prometo. No voy a tardarme demasiado. Está bien, está a la derecha por allá. Gracias. ¿Por qué te vas a llevar tu bolsa? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Que me gusta usar de mi papel higiénico. ¿No crees que Cassidy actúa un poco raro? ¿Raro? No, mi amiga, yo creo que tú eres la rara. Ok, voy a ver el pasillo por si hay algo más que me gusta. Lo pondré en mi bolsa. Este baño está chiquito. Sí, está bien. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Cremas? ¿Cremas de mano? ¿Lociones? ¿Jabón? ¿Perfume? Necesito llevarme todo esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El cepillo porque está muy bonito. No soy una ladrona, pero esa nerdy no necesita nada de esto. Solo se la pasa estudiando, eso no es mi culpa. Otra gente como yo merece todas estas cosas. ¡Ya he vuelto! Bienvenida, he estado haciendo un poco de tu parte porque te duele el estómago. Gracias. ¿Te tardaste? ¿Qué? Amiga, ¿qué son todas esas cosas? Amiga, tú sabes que a mí me encantan los shampoos, los perfumes, las cremas, las lesiones, los sabones, todo eso. ¿Pero te llevaste todo lo del baño? ¿Y qué quieres que haga? No se lo puedo dejar esa tonta que no se lo merece. Yo soy más importante que ella. Pero se van a dar cuenta. Se nota que tienes todas esas cosas en tu bolsa. Ya nos vamos de todos modos. Ah, oigan, voy a ir al baño un segundo. De hecho, de hecho, nosotros nos... Nosotros nos... Habla tú, habla tú. Tú habla, tú habla. Ok, ok. ¡Basta! Ok. Este, lo siento, te queríamos que decir que, de verdad, nos gustó venir aquí a hacer la tarea contigo, pero es que nos tenemos que ir. Se van a ir, pero si todavía no hemos finalizado. Sí, te queríamos pedir un super mega favor, porque eres nuestra amiga, ¿verdad? No me digan que quieren que yo haga todo sola. No, 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 no. No te lo tomes a mal. Nosotras somos tus amigas y hoy por ti, mañana... Bueno, hoy por nosotras, mañana por ti. Por favor, solo esta vez. Nuestras madres están muy preocupadas por nosotros y no saben que nosotros estamos... Ok, el punto es, por favor, solo esta vez. Está bien, pueden irse. Gracias, te amamos. Eres la mejor, en serio. Eres la mejor, super mejor amiga que hemos tenido por siempre. Sí, sí, gracias. Ouch. ¿Dónde está mi cámara? Tiene que ser que la tiene por algún lado. Voy a ir al baño. ¿Ah? Perfumes, mis cremas de Victoria's Secret, mis jabones. ¿Dónde se fueron? Amiga, ¿puedo ir al baño? Es que me duele mucho el estómago. Pero tienes que finalizar tu parte. Se lo sé, pero en serio necesito ir. Ay, no. ¿Podemos ver tu cuarto mientras tú haces tu parte del trabajo? Eh, ok. No, no, tengo que decirle a mamá que les pare. ¿Han dado cuenta? Vámonos, vámonos. Ustedes. No me has hecho nada. ¿Seguras? Puedo explicarlo, puedo explicarlo. Nosotros podemos explicar eso. ¿Qué van a explicar? ¿Todo eso se cayó en su bolsa? Eso no lo creo. ¿Serio, señora? Señora, nosotros no hemos hecho nada. Ok, díganle eso a... ¡Bienvenidas! Vamos a... ¡Dé, nos lleva! ¡Los voy a llevar a prisión! ¿Dónde veréis en estar? ¡No, no los voy a soltar! ¡No, huyan! ¡No, no! ¡No, huyan! ¡No hay escapatoria! ¡No!